Fuerte aplauso para ella Rick Barrier Andrew Romero Esos fuertes aplausos para ellos dos que se oigan Esos fuertes aplausos Brother, mother and brother of the bride María Luisa Díaz Acompañada con Hecho Díaz Fuerte aplauso para ellos, su cueca Parents of the group Alicia Mora, acompañada Mr. Mora Fuerte aplauso para ellos dos que se oigan Margarito Bridesmaids and groomsmen now, Bridal Party Bridesmaids and groomsmen now, Bridal Party Maneca Díaz y Juan Carlos Mora Fuerte aplauso para ellos dos que se oigan Esos fuertes aplausos Mónica Díaz y Juan Carlos Mora Fuerte aplauso para ellos dos que se oigan Ese fuerte aplauso Mónica Díaz y Juan Carlos Mora Mónica Díaz y David Vallejo Mónica Díaz y David Vallejo Mónica Díaz y David Vallejo Es el ruido Mónica Díaz Radio Romero y Christopher Romero Fuerte aplauso Estas manos en el aire Como que practicó El MC practicó Stephanie Araiza Tomás Mendoza Tomás Modes Money Tomás Mendoza Tomás Mendoza Elba Díaz y Elba Díaz, Mesa Chloe. Mesa Chloe. Maid de honor, Cristo Vázquez, y el mejor hombre, Alejandro Mora. Mesa Chloe. Let's see what they got. Esas manos. Rosa Rodríguez. Y a Ignacio Castillano. Hey, 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 hey. A ver, un pasito, un pasito. Yeah. Ahora sí, vamos, caballeros. Llegó el momento. Todos de pie. Con las manos en alto. Un grito. For the first time, Mr. and Mrs. Mora. Make some noise. I can't hear you. Crowder. Esas manos en el aire que se oigan. Hey, 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 hey. Muy bien. Está bien. Haga el ruido para el cabrón, cabrón. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para el Friday Party. Vamos a descansar un poquito, yo sé que todos tenemos hambre. En unos cuantos momentitos después.